El sol fue cuestionado por el público que asistió a su último show en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México Luis Miguel. Foto, Getty y Machís Armando Manzanero lamentó las críticas que recibió el cantante Luis Miguel en su última presentación en el Auditorio Nacional, donde varios fans aseguraron que se había presentado en estado inconveniente. El sol fue criticado por el público que asistió a su último show, al grado de solicitar en redes sociales la devolución total de su dinero. Me da mucha pena y mucho pesar, porque es un gran señor cantando, es indudablemente uno de los talentos más grandes que puede haber en México y sin embargo, suceden las cosas así. Para los que componemos música, nos da pesar porque necesitamos intérpretes de esa envergadura, afirmó el compositor en entrevista. El yucateco espera que Luis Miguel se tome en serio su profesión pues, debido a estos supuestos problemas, ya no se le permitirá al cantante presentarse en el Festival Viña del Mar. Espero, que lo tome en serio, porque vale la pena pagar por verlo, expresó Manzanero. ¡Suscríbete al canal!